Negocios, innovación, creatividad, filosofía de vida, Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos a este espacio Alter Ego. Vamos a tener distintos tipos de enfoques. Esto es un espacio diferente. Queremos tocar temas empresariales, de emprendimiento, empresas familiares, pero también vamos a tocar otros temas diferentes. Les voy a comentar. Alter Ego tiene dos contextos. Álvaro Almeida, que soy yo, y mi Alter Ego, que es Logan, va a tocar otros temas diferentes, temas de vida diaria, temas de otras condiciones. En mi caso, Álvaro Almeida, voy a tocar temas principalmente de emprendimiento. Voy a hablar de temas empresariales, temas de estudiantiles que le pueden servir también a la gente joven. Espacios importantes de una forma relajada, tranquila, para que ustedes lo puedan absorber tranquilamente cuando vayan ustedes en el carro o de repente en un espacio lo puedan escuchar. Y sea algo sumamente digerible para ustedes. Vamos a hacer todo el esfuerzo por el conocimiento, empaquetarlo de una forma sencilla y poderlo trasladar. Vamos a tener aquí todo tipo de empresarios, emprendedores y de profesionales que van a compartirnos su conocimiento con nosotros. El día de hoy vamos a tener a un respetado profesional, Herbert Ehlerbrook. Él ha tenido una carrera muy importante, ha tocado distintas ramas, ha estado en la banca, ha estado en la auditoría. Le ha tocado hacer varios tipos de servicios financieros, contables. Tiene vasta experiencia también. Él tiene un interés como yo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas y en las empresas familiares. En este concepto, Herbert Ehlerbrook es el primer invitado y es una persona con la que la vamos a ver más seguido de lo que quisiéramos porque es una persona que conoce muchos, muchos, muchos temas. Bienvenido, Herbert. Álvaro, muchas gracias. Honradísimo de participar en tu primer programa. Desearte éxitos en tu proyecto. Somos amigos desde hace largos 27 años. Hemos compartido muchas cosas y créeme que me siento súper, súper halagado de participar de esta nueva iniciativa de tu parte. Bueno, muchas gracias en venir y tal vez voy a poner en palestra la parte empresarial. Estudial obviamente es importante, pero nace, nace de una persona que es un joven que en un momento estudia y decide tomar un rumbo, decide tomar un rumbo. Entonces, hoy en día, hoy en día está muy de moda. He escuchado en varios, en varios espacios, inclusive también internacionalmente. Si hay que estudiar o no estudiar para ser una persona triunfadora. Y todo viene precisamente por gente como Mark Zuckerberg, el de, el de, el de una red social, Facebook. Correcto. Al parecer, al parecer, al parecer no sacó alguna carrera y así hay otro par que son bien famosos. Y entonces, la juventud de repente, con todo ese bombardeo, entra en el esquema de que, bueno, para tener dinero y ser exitoso, tal vez no es necesario estudiar. Entonces, yo te hago a ti la pregunta, pero más que pregunta, es como tema para conversar. ¿Desde tu punto de vista, desde tu óptica, desde lo que has visto, desde los empresarios o profesionales que conoces, crees o consideras importante estudiar o no estudiar para tener éxito? Yo pienso que tienen que haber dos escuelas. Una es la realidad. Es lo que vivimos el día a día, el contrastar nuestras creencias, nuestras ideas con lo que va indicando la realidad. Y otra es la teoría. Muchas veces se habla mal de la teoría como algo abstracto o como algo ajeno a la realidad. Pienso que no. Yo creo que no tenemos que adoptar las posturas extremistas. Yo creo que es saludable una cuota de teoría y también es saludable como una dosis de realidad o empirismo, como se le puede llamar al que solo está aprendiendo a partir de la realidad. En ese aspecto, yo pienso que si hay una combinación apropiada de las dos cosas, se pueden lograr mejores resultados. En lugar, digamos, de solo casarse con una línea o casarse con la otra. Dime una vez, una sola vez en la que has ocupado en tu carrera el trinomio cuadrado perfecto. Creo que para pasar un examen lo utilicen. ¿Cuántas cosas no le enseñan a uno y no son aplicables? Pero yo igual pienso que en algún momento todas esas cosas se ponen en práctica en la realidad sin que sea tan directo. O sea, si exactamente lo que me enseñaron así, exactamente así lo aplico en la realidad. Sin embargo, creo que cuando hay un problema en la realidad, tenés como más espectros para tomar la decisión y de alguna forma eso tiene que ayudar. Aunque creo yo que cuando uno entra en el sistema formal de educación también te van como... Encuadrando. Y eso, de mi punto de vista, te quita un poco lo que tiene que ver con la innovación, con la exploración, porque te dicen cómo hacer las cosas, hasta dónde hacerlas y creo que eso influye. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues yo pienso que un sistema educativo tiene que reconocer la diversidad y tiene que reconocer las particularidades de las personas. Nosotros, bueno, que somos ya personas que ya recorrimos cierta etapa de la vida, yo le llamo, nosotros somos hijos de los años 80, por usar un término. Pienso que hemos crecido bajo un marco de educación lógica, matemática, ciencia, memorización de fórmulas y cuestiones por el estilo. Sin llegar como a sondear o a profundizar como en nuestras inquietudes más profundas. Lo que nos gusta, algunos lógicamente sí encuentran en ese tipo de educación como su razón de ser y obviamente su orientación. No todas las personas son así, no todos son así, pero como todo está enmarcado o estuvo enmarcado y de alguna forma también lo está todavía en notas, desempeño académico y ese tipo de cuestiones. Antes era bien común, o sea, antes los papás, la nota, sacaste buena nota, eras buen hijo, sacaste mala nota y pues... La nota incluso era una licencia para hacer lo que uno quería. Exactamente, exactamente. Y lo peor es que una nota no dice realmente qué tan inteligente eres, qué tanto sabes o cuál es tu espacio al cual puedes llegar. Entonces realmente tiene lógica que en algún momento los jóvenes llegan a un lugar de vida y no saben qué estudiar. Los han pasado estudiando todo el tiempo y cuando tienen que seguir carrera no tienen ni la menor idea de qué estudiar, ¿verdad? En ese aspecto yo pienso que la educación, y no solamente me refiero al test vocacional que algunas veces se corren en los últimos años como para ver a qué le pegamos, a ver a qué le atinamos, sino que ir cultivando, ir cultivando la vocación. Yo pienso que además de la currícula formal debería existir algo que puedan causar las inquietudes particulares de las personas. Creatividad, sociabilidad y otras, digamos que otras inclinaciones que pueda tener la persona. O sea, en ese aspecto sí se necesita como ese cultivo, ¿verdad? Para poderse encontrar uno mismo. ¿Tú qué estudiaste? Yo soy contador público. Ok. Ok. ¿Cómo decidiste estudiar esta carrera? O sea, ¿qué te llevó a estudiar esta carrera? Quiero entender qué condiciones son las que a ti tenías a tu alrededor, a tu entorno, respirar, que te llevaron a escoger esa carrera. Yo me casé con un compromiso a los 15 años. Entonces, rompí lo que era mi secuencia académica en un colegio y dije, quiero estudiar un bachillerato comercial con una visión de trabajar al terminar el bachillerato y poderme pagar la universidad. Eso marcó todo. Entonces, estudié un bachillerato contador, siendo coherente, seguí estudiando contadoría pública y trabajé. Y mis primeros trabajos estuvieron en relación con esa carrera. ¿Coherente con qué? Con la línea que había trazado. Ya, ok. Ahora, si vamos a hablar de mis más secretos, anhelos e inquietudes... Es que a eso voy, a eso voy. Hoy por hoy, yo debería ser un sociólogo. Mis tendencias son humanistas, por ejemplo. Exactamente. Mis tendencias son humanistas. Yo debería ser un sociólogo, debería ser un psicólogo, debería ser un educador. ¿Y por qué no salieron? ¿Y sabes por qué te tengo aquí? ¿Sabes por qué contigo quiero pivotar varios temas? Precisamente por eso. Porque tú tenés ese concepto de querer enseñar y ese aspecto, pero eres un contador público. O sea, no me cuadra la carrera con la persona. Entonces, la pregunta es, ¿todo eso que realmente eres, dónde estaba el momento de tomar la decisión de la carrera? O sea, ¿dónde estaba? ¿Estaba? ¿O nunca estuvo? ¿O salió después? ¿Eso quiero entenderlo? Siempre estuvo, siempre estuvo. La vocación de servir, la, digamos, la tendencia del humanismo, el servicio a los demás. Eso siempre estuvo. Tomé lo que era en ese momento una elección conveniente. Que yo, con el paso de los años, lo valoro. ¿Conveniente económicamente? Conveniente económicamente, conveniente para mi situación, mi entorno familiar. Pero, eh, mi tendencia era otra. Claramente era otra. Y yo siempre lo supe. Yo siempre lo supe. O sea, no he hecho las cosas ignorando lo que, digamos, lo que en el fondo soy. Siento que me ha enriquecido. O sea, solo quiero entender una cosa. Dale. ¿Agarraste por un camino sabiendo que lo tuyo era otro? O sea, solo quiero entenderlo. ¿Por qué? O sea, es decir, lo que pasa que al final, yo creo que todo comenzó incluso antes. Voy a hablar de los 10 años. A mí me gustaba leer cosas de economía. Entonces, la economía, al final del día, es una ciencia social. O sea, al final tiene que ver con sociedad, personas, medios. Y el camino me fue llevando. Primero apuntaba a ser economista. Pero me pareció, y doy gracias por ser contador, porque siento que, en el caso particular de la profesión de contador, vamos a darle una flor a la profesión de contador, es una visión aterrizada de la economía. Me gusta. Pero mis tendencias, yo siento que en ese aspecto, me ha enriquecido el ser de esa forma para la ejercicio de mi conexión. No me considero convencional en la misma. Quizás pude ser excepcional. Ya toqué la emoción. Me gusta, porque vamos a hacer un pequeño corte, pero sí, estamos en línea. Es decir, hay algo que nos gusta, algo que agarramos, que no necesariamente es, pero tenemos que aprender a coexistir. Volvemos en un momento a este espacio. Gracias, por favor, sigan en sintonía. ¿Cuántas cosas no le enseñan a uno y no son aplicables? Creo yo que cuando uno entra en el sistema formal de educación, también te van como encuadrando. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Herbert Ellerbrook, específicamente sobre estudiar o no estudiar y si vas a estudiar, ¿qué estudiar? Herbert, estábamos en el concepto de la toma de decisión, como comentabas, cuando te tocó el momento de decidir qué estudiar. Tenías claro, decidiste ser, digamos, contra el público, pero tenías claro que tu vocación iba por otro lado, ¿es correcto? Es correcto. Ok, ¿cómo te ha ido en la vida? ¿Cómo te ha resultado esa condición de que escogiste una cosa, pero no es realmente lo que mi vocación decía? ¿Cómo te fue en la vida? ¿Cómo lo has vivido? Así, en resumen, no me he salido con... Pero quiero esos tópicos, porque mucha gente llega así, o sea, llega con un miedo de escoger la carrera perfecta y correcta para mí. Yo creo que no hay. Esa es mi concepción. Entonces, contame cómo te ha ido en este aspecto. Yo creo que al final es como una búsqueda. Es como ir buscando la mejor versión de uno mismo. Por ahí creo que va el tema. Yo siento que me ha ido bien. Yo siento que en general me ha ido bien en el aspecto de no estar enmarcado o encuadrado en una forma de ser de determinada profesión, sino que la profesión ha sido como un pivote o como una punta de lanza para experimentar y probar otras cosas, siempre en el marco de las ciencias económicas. Hablábamos de eso hace algún tiempo. Uno estudia una carrera, pero no significa que se va a enmarcar o encuadrar exactamente en esa carrera. Constituye una base, un punto de partida de conocimiento para buscar y explorar otras cosas. Y con la parte humanista, yo siento que ha encajado perfectamente, porque si bien la fama de los contadores públicos o nuestra fama son los números, pero pienso que también atrás de los números hay personas. Entonces yo siento que las dos cosas compaginan perfectamente. En mi caso, yo también estudié contadoría pública. Creo que nunca la he ejercido tal cual. Nunca he hecho balanza, aunque lo puedo revisar. En la visión clásica. Sí, exactamente, en la visión clásica. ¿Qué te quiero decir? Yo he estado en firmas de auditoría, he trabajado en la banca. Obviamente, la carrera y la maestría me han servido para mis trabajos, pero por alguna razón mi vocación tiene que ver un poco con algo más creativo. O sea, inclusive. O sea, tú sabes, yo cuando era joven, en algún momento me agarraron unas pelazones que hasta bailaba. Bailaba. Y eso que se entiende que no es el tubo y todo ese rollo, sino que en México... No te hubieran permitido. No, pues acá va a empezar. Entonces, en México, en México, los 15 años es algo, es un rollo estratosférico, pero estratosférico, o sea, digamos... Calabaza incluida. Sí, la boda es un gran rollo, pero en México los 15 años es un gran... Es un punto de inflexión en la vida. Se nos ocurrió con unos amigos, ¿verdad? Fíjate, yo era rockero. A mí me gustaba el rock. En el grupo que nos juntábamos había rockeros, raperos, hip hop, rancheros, que les gustaban puras músicas de Chente Fernández. O sea, éramos una mezcla así... Solo faltaban fresones. Sí, cabal, éramos... Y obviamente teníamos que bailar y empezamos y cobramos por eso. O sea, cobrábamos por eso. Fue tu primer emprendimiento. Exactamente. Eso es un emprendimiento. Sabes que lo entendí después de muchos años, pero imagínate, yo iba a negociar con el papá de la quinceañera cuánto le cobraba, qué canciones bailábamos... Y ahí te puedo contar cualquier cantidad de cosas desde... Empezamos nosotros, sí, vamos a crear el grupo y solo vamos a bailar puro rap. Terminamos bailando la The New Kids on the Block. Terminamos bailando la conga de Ricardo Montaner. Terminamos bailando rock and roll. Terminamos bailando mambo. Una mamá y un amigo nos enseñó a bailar mambo porque un señor pidió mambo y yo me comprometí. Cuando llegué al equipo le dije, miren, vamos a bailar. Ah, no se ve contra... Solo que me pidieron un mambo. ¿Qué? Un mambo. O sea, mambo, pero es... Ahí nos tenés bailando de Pérez Prado. Inclusive hubo una vez que nos llegaron a pedir la danza de los machetes y ahí sí nos rajamos. Porque se volaba y imagínate, estás bailando, estás bailando, estás bailando. Y pegás el machetazo y el otro tiene que brincar. Imagínate que no brinque. Entonces, yo dejé de estudiar un tiempo para andar en este rollo. Fue un gran aprendizaje. Pero igual los papás te meten de que hay que tener una carrera, hay que ser un profesional. Obviamente tuve que dormir esa parte creativa y me dediqué a los números y todo este rollo. Pero esa parte de creatividad siempre ha estado aquí. Siempre ha estado presente. O sea, he escrito... Bueno, cuando yo era casi un niño, escribía una novela y todos se reunían a leerla. O sea, es decir, me gusta ese rollo, escribir. Entonces, yo también, digamos, ocupé la carrera de contadoría pública como un trampolín base. Pero sabías tú que a mí cuando me busca la gente, no me busca para revisión de estado financiero. O sea, cuando yo hago mis trabajos, yo tengo un trabajo formal, pero de repente hago consultorías. Cuando me buscan, no me buscan para finanzas, me buscan para ventas. Entonces, siempre me buscan para que les ayude a vender su producto. Entonces, al final, lo que yo me di cuenta es que yo tengo unas cosas, pero realmente yo soy muy bueno. O por lo menos, así parece, para hablar y a la gente le ha gustado y he desarrollado cosas más de venta. O sea, a mí me da risa porque como que la misma personalidad de uno se va guiando y la gente le va diciendo Ah, mira, este me sirve para estas condiciones, ¿verdad? Entonces, al final, al final, coexiste la carrera y la vocación. La parte humanista tuya, ¿la has enterrado o todavía está por ahí? No, no, siempre. Siempre está muy presente. Siempre ha estado en pequeños, grandes detalles. Recuerdo mi época de auditor, por ejemplo, el llegada a empresas. Recuerdo una vez una experiencia muy particular con lo poquito que yo chapuceaba inglés. Había un gerente de informática que estaba tratando de recibir instrucciones de su casa matriz en inglés. Recién estaba llegado a la empresa. Le dije que yo le ayudaba. Le copié las instrucciones. Salió efectivamente como lo necesitaba la matriz. Y desde entonces me agarró un tremendo aprecio. No era lo que yo iba a la empresa. Y sin embargo, pienso que la vocación de servicio me ayudó en ese momento para generar una empatía que es muy importante a la hora que uno, por ejemplo, en el caso de la auditoría de estados financieros o cualquier revisión externa en general, uno llega como un tercero, de alguna forma como un extraño. Siempre he tenido esa facilidad de poder hacer amistades en el marco del respeto. Vengo, por ejemplo, ahorita de una consultoría fuera del país y doy gracias a Dios, ¿verdad? Ante todo, he podido hacer unas amistades fuertes hasta de una forma acelerada, diría yo. Creo que esa forma de ser en la que coexiste la buena intención, lo genuino, el humanismo y el profesionalismo, obviamente la técnica que es propia de un trabajo, ayuda mucho. Has tocado dos temas súper importantes que me gustaría desarrollar. Bueno, primero voy a comenzar con uno rapidito para ti. Y entonces al final entiendo que es importante estudiar. O sea, si las probabilidades de tener un estatus económico solvente son más factibles si estudias que si no estudias, ¿es correcto o estoy entendiendo mal? Es un dilema complicado. En principio yo digo que sí hay que estudiar. Y cuando digo hay que estudiar, no me refiero que necesariamente hay que abrazar una profesión universitaria. Pero sí el hecho de, por ejemplo, tomar un diplomado, una certificación, una carrera universitaria. Ese tipo de cuestiones ayuda, bueno, meterse a un curso, desarrollar la mente, crear el hábito de aprender. Eso yo pienso que es lo más importante. Aprender a aprender, eso tiene que ser una constante en la vida de una persona. Y eso algunos lo logran a través de una carrera universitaria formal, otros lo logran por diferentes caminos. Pero aprender, eso creo que es la sustancia o la esencia del tema. Y lo otro, un tema que has tocado muy, muy, muy importante es el inglés. Hoy en día, hoy en día se percibe en el ambiente que si sabes inglés, tenés más oportunidades de trabajo o de triunfar. ¿Qué opinas tú de eso? Yo lo veo de otra forma. Bueno, si el inglés es un idioma universal y eso nos permite conectarnos con más personas de otros países en un mundo globalizado, en un mundo más amplio, que tal vez en el que nosotros crecimos, para mí sí hay que aprender inglés. Pero no aprender inglés desde una visión utilitarista. Para mí hay que aprender inglés desde una visión de conectarnos con los demás, como un código universal. Ese era el otro punto que yo quería tocar. Yo comencé en México, ya desarrollé mi primaria, secundaria, la prepa y me vine aquí a media universidad. El punto es, tú hablaste de tener como una red, o sea, de gente, ¿verdad? Es decir, sabías inglés, pero tenía una red. Entonces, yo sí creo importante en el mundo, es decir, de los negocios y en el mundo de empleabilidad, es decir, en el mundo del trabajo. Tener una red es clave, o sea, es decir, digamos, la gente habla de, ah, el que consigue trabajo es el que tiene cuello. Hay que tener una red, o sea, es decir, si tú conoces a más personas, conectas con más personas, aunque sean de trabajo bien diferentes al tuyo, o sea, totalmente diferentes, existe una oportunidad de negocio, de empleo, de trabajo en alguna condición. Yo me recuerdo de una frase que tú dijiste que me gusta, que es, me decías, cualquier cosa que necesites, o sea, yo puedo hacerlo. Y si no lo hago yo, yo sé quién lo hace, es decir, si no soy yo, sé quién. Es decir, tengo el acceso a. Sí. Eso es algo que desde este espacio quiero promover a los empresarios y a los estudiantes y a las personas que nos puedan ver, que el tener una red de personas con las que uno tenga una buena relación es sumamente importante para generar negocios. Tú lo has dicho siempre, también me gustaría explorar por qué decís eso, o sea, ¿cuál es tu base para decir que es importante tener una red? Yo pienso, a lo mejor lo veo de esta forma, el mismo humanismo, las mismas tendencias que tengo, me hace ser sociable. Entonces, en esa visión de servicio a los demás, me he encontrado en el camino, el bien que uno construye es un efecto circular. Vuelve, vuelve y vuelve y tiene un efecto de espiral. Se hace cada vez más grande. Eso lo he podido, eso, digamos, lo puedo testificar en vida. Funciona de esa manera. Creo firmemente en la visión colectiva de la vida. Es decir, habemos muchos que nos centramos en el tema de nuestra familia, nuestro proyecto individual. Yo creo que deben de coexistir las dos cosas. No puede ser, y voy a citar un ejemplo, insisto, yo insisto mucho en las amistades de colegio, que son muy fuertes o deberían de ser muy fuertes. No puede ser que termine un colegio. Me olvido de con quienes estuve y compartí cosas tan fuertes de una etapa tan crítica. Y quizás muchos años después, cuando ya no tengo nada que hacer, mis hijos se casaron o mi pareja, pues ya solo estoy con mi pareja. Entonces me vuelvo a acordar de ellos. No, no tiene que ser así. Yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo sostenido de llevar tanto lo que es el proyecto familiar como lo que es la parte colectiva. El tema colectivo de vida, redes de amigos, cultivar amistades, cultivar también relaciones profesionales. Yo pienso que tal vez no ir a la par. La familia es primero, eso sí yo lo tengo claro. Pero sí hay que hacer un esfuerzo consciente de trabajar ese tema siempre. Esa es mi visión de las cosas. Yo no sé si te estoy entendiendo bien, pero creo que para mí es un tema importante. Cuando hablas de red, ¿a qué te refieres? Para mí es como la construcción consciente de relaciones profesionales y de amistad. Para mí eso es una... Ambas. O sea, ¿van pegadas? Idealmente van pegadas. Idealmente van pegadas. Lo que pasa es esto. Por ejemplo, lo saco de los ambientes laborales. Es cierto que no con todo el mundo podemos conectar, pero yo creo que en un trabajo, si bien no estamos obligados, no estamos obligados a llevarnos bien con todo el mundo. Es decir, que tengamos un gran together, tremenda química y nos vamos a tomar la cerveza el viernes. Pero sí el hecho de poder tener relaciones efectivas, poder hacer proyectos juntos, poder apoyarnos mutuamente. Entonces yo creo que es una combinación. Laboralmente, digamos, uno normalmente empieza su andanza en trabajos. Comienza a entablar amistades. Algunas pueden quedarse nada más circunscritas a ese ámbito profesional o laboral. Pero otras pueden trascender. Entonces es como una cosecha. Uno siembra, 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 va sembrando y a veces no te das cuenta. Esa es una de las cosas más increíbles que va escalando, va dejando una huella, va dejando una semilla. Y por eso pienso, yo por lo menos soy un firme creyente en esa construcción consciente. El deseo de querer hacer las cosas bien. Y yo quiero aprovechar el espacio para... Eso de las redes está claro aquí. Estamos en este momento en un espacio que nos ha sido prestado por una persona de una red de contacto, un amigo, un gran compañero, Edwin Omaña. Entonces es importante eso de las redes. Por favor, mantengan ustedes la atención. Seguimos en un momento en este espacio hablando sobre estudiar o no estudiar. Y si sí, ¿qué vas a estudiar? Volvemos en un momento. ¿Cuántas cosas no le enseñan a uno y no son aplicables? Creo yo que cuando uno entra en el sistema formal de educación también te van como encuadrando. Bienvenidos nuevamente a este espacio alter ego. Estamos conversando con Herbert Ellerbrook sobre un tema simple, estudiar o no estudiar. Y si vas a estudiar, ¿qué vas a estudiar? ¿Cuál es el rumbo? Herbert, hemos hablado de varios tópicos sobre este aspecto. Evidentemente, yo concuerdo que es importante estudiar, no necesariamente una carrera, pero sí cultivar. Y he visto que también hay varias condiciones que son importantes, además del estudio formal, como es el inglés, como es la creación de redes. Entonces, y ahorita que estamos en creación de redes, antes de hacer un cierre, quisiera terminar ese espacio de las redes. Para mí, las redes se cultivan desde que estás en el colegio, como tú dices, ¿verdad? Pero no se cultivan en clases, se cultivan fuera de clases. Ahí es donde amalgama entre las personas. Porque, sí, si tú haces un grupo en la clase, es una relación forzada. Pero si te invitan a un cumpleaños donde son 50, invitan a 10, ya eres parte de un grupo en el que te llevas con esas personas. Y, de repente, si te invitan a otro día, ya eres parte también del otro grupo. Y ahí vas haciendo las redes. Desde niño y joven, vas haciendo unas redes que, eventualmente, te van a servir en el aspecto profesional. ¿Qué consideras tú importante para esa formación de redes? O sea, desde tu punto de vista, ¿qué fue importante? ¿Qué hiciste tú? ¿O qué hacías que te permitía entrar en varias redes, conocer a varias gente? ¿Qué consideras tú que es clave que la persona tuviera para poder generar redes? Yo creo que, en primer lugar, es el deseo de relacionarse bien con los demás. Es decir, uno llega a un lugar y no va con esa visión de imponerse. O con esa visión de, admírenme, véanme. Sino que en esa visión, exacto, exacto. Sino que en esa visión de, construyamos juntos, compartamos, conozcámonos. Yo pienso que esa ha sido como una de las claves de poder ir construyendo gradualmente esa red. Y eso pienso que desde pequeño. Desde cosas tan sencillas, bueno, tú has dicho una gran verdad. El que nos pongan en una sección, en una clase, no es nuestra elección, es forzado. Pero si es nuestra elección, y lo traslado al ámbito de niño, por ejemplo, jugar fútbol con alguien, compartir, ir a una tienda a tomarse una gaseosa, platicar, salir juntos caminando del colegio, acompañar a otro a la parada de buses. Eso ya es como una elección consciente. Entonces, se construye. Yo lo que sí creo que es importante que las personas tengamos claro que no venimos solos al mundo. Eso es muy importante, ¿verdad? Es mi opinión muy importante. Que debemos de tener una visión colectiva de la vida. O sea, caminamos juntos, crecemos juntos, nos desarrollamos juntos. Yo pienso que eso es muy importante. Fíjate, has dicho algo bien clave. O sea, al final, el trabajo, el estudio es parte de un concepto, pero de una sociedad en la cual vivimos y que hay cosas más importantes, personales, cuestiones que uno disfruta, que uno quiere, personas. Y el trabajo, o hacer dinero, o en su momento estudiar para, o sea, porque cuando eres estudiante, ¿qué voy a hacer de grande para generar dinero de tu desarrollo? Entonces, en ese concepto es importante varias condiciones que hemos hablado. Yo quisiera ir cerrando este espacio y quisiera que nos compartieras cuál es tu principal mensaje que quisieras dar a aquel empresario, aquel emprendedor, aquel estudiante, que le puedas compartir, que sea importante y que eso le pueda servir para una potencial carrera, un potencial negocio, un potencial algo bueno. Yo le invito a, en general, trátese de un empresario, trátese de alguien que tenga vocación de emplear, el que sea, a tomar riesgos. Ok. Debemos tomar riesgos. Ahora, si esa toma de riesgos va acompañada de una formación personal, en el plano emocional, en el plano académico, en el plano profesional, yo pienso que es mejor. Pero sí en la vida no podemos estar con certezas plenas. Debemos asumir y tomar riesgos de diferente tipo. Creo que ese sería como un mensaje abanico para todo el público que nos está, que va a tener la oportunidad y nos va a honrar con ver, digamos, esta producción. De acuerdo. Muchas gracias. Como todos pueden ver, estudian o no estudian, siempre tienen una oportunidad de éxito, pero tienen que fortalecer varias condiciones. Muchas gracias, bienvenidos y los esperamos nuevamente. Siempre en este espacio van a encontrar cosas interesantes, otras pueden parecer en algún momento no interesantes, pero síganlo, síganlo, denle like, síganlo, suscríbanse, ya van a ver esto. Negocios, innovación, creatividad, filosofía de vida, alter ego, finanzas y otras hierbas.